Ha hecho todo bien, hace mucho rato. No va a ganar. No puede ganar. No puede ganar. A ver, ¿de qué está hablando? A ver, hay personajes, hay estructuras de personalidad, presencia en la política que no va a ganar por ciertos atributos. O sea, por ejemplo, cuando yo estudiaba política, yo no iba a ganar por simpático. Entonces, son cosas que son así. Tú no puedes hacerlo. Ebrine Matei no puede ganar porque ella, cuando llega el momento presidencial, lo que le va a pasar también a Carter, no puede ganar. Porque no cuadra con el esquema, la estructura presidencial.